Salimos a las calles de la delegación Venustiano Carranza para realizar una encuesta ciudadana, para saber por quién votarán los ciudadanos en las próximas elecciones. Escojimos a los dos candidatos que encabezan las encuestas. Sin partidos, sin logotipos que influyeran en esta decisión. Este lo había enseñado así, porque es lo que compromete. Un ejercicio que refleja la realidad, no encuestas compradas. No tengo ni idea. No lo sé, no sé. Este 7 de junio, tú tienes la decisión.